¡Gracias por ver el video! 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 esté afectada la parte turística en todos los países. Y bueno, aquí trayendo algunas reflexiones de lo que se ha estado trabajando en la cuestión del trabajo de la Organización Mundial del Turismo, qué cosas son las que han estado ellos impulsando de manera que se puedan crear estas alternativas para poco a poco ir incorporando estas actividades turísticas, cómo es que se puede hacer y cuál es su colaboración en esta actividad. Pues lo primero, pues ellos están comprometidos en esta parte, pues también nosotros desde nuestros países cooperando estrechamente con la Organización Mundial de Salud, de alguna forma, pues creando estos protocolos, situaciones, medidas para poder asegurar ahí la estancia de los visitantes o las personas que decidan obtener alguna movilidad por alguna situación regional o por causa de los negocios y estar reactivando, ¿no? Y pues garantizar precisamente que estas medidas de salud se apliquen precisamente revisando, que se reduzcan el mínimo las repercusiones, ¿no? Este, necesarias en los viajes, pero siempre aprovechando esta oportunidad. Y pues de alguna forma también esto queda, porque esto es un problema global. La OMT, pues tiene que estar en esta estrecha colaboración y con los países, pues más afectados, porque al final de cuentas esto es un efecto global que si no se controla, pues de alguna manera estará siguiendo y alargándose la afectación para todos los países del mundo. Y pues haciendo hincapié de estas necesidades y oportunidades que precisamente nos llevan a los temas de actualidad en lo que estamos tratando sobre esta situación de la resiliencia, demostrando que de alguna forma, pues si estás preparado para una situación como esta, es contingencia sanitaria, económica, de otro tipo, puedes de alguna manera poder mantenerte y estar pasando de situaciones de una mejor forma. Y bueno, en referencia a las playas, tanto en México como en Costa Rica, pues son unas situaciones muy importantes para la, que son atractivas para la actividad turística, porque pues estos espacios naturales son elementos de la oferta que influyen estos flujos turísticos y de alguna forma traen estos beneficios económicos también a las poblaciones, a las sociedades que están precisamente ligadas a esta actividad. Y es necesario precisamente adoptar esas medidas, estrategias, para que se pueda mantener en un nivel precisamente considerando las recomendaciones sanitarias, pero que continúa de alguna forma esta actividad turística. El modelo de turismo de sol y playa, pues es capaz de acaparar el entorno de la mayoría de los visitantes extranjeros y turistas nacionales y extranjeros, al menos en nuestro país, sucede de esta forma. Tenemos un país con gran extensión territorial y pues en ambos lados, ¿no? Tanto por un lado el Golfo de México y por otro lado el Centro Pacífico, de alguna forma esto nos da la oportunidad de esta apertura de muchos destinos que precisamente es esa apertura, ¿no? Para que puedan venir visitantes, turistas de diversas fases del mundo, que de alguna manera también sucede en el caso de Costa Rica. Y bueno, esto nos lleva al primer concepto de lo que es un destino turístico inteligente y estas oportunidades. Esta situación del destino turístico inteligente, pues viene a partir de adaptar el concepto de una ciudad inteligente, una smart city. De alguna forma, nacen estas oportunidades, pero pues cuál es el concepto precisamente fundamental, ¿no? Que estas tecnologías de alguna forma logren optimizar estos recursos en busca de la eficiencia y la interactividad, ¿no? Facilitando estas situaciones o elementos que pues en la actualidad pues va a estar muy constantemente siendo buscados por los visitantes y turistas que vengan de diversas partes del mundo, incluso nuestros visitantes regionales, que es la forma en como actualmente se está reactivando esta economía turística, ¿no? La parte regional. Y pues, de alguna manera, esto nos lleva a conformar esta situación del destino turístico inteligente que se engloba en tres elementos fundamentales que es la sostenibilidad, la accesibilidad y este conocimiento e innovación tecnológica para poder tener esta apertura, ¿no? Precisamente esta cuestión mediante la inteligencia, no exclusivamente tecnológica, pues se mejora esta infraestructura del destino para poder ofrecer este ambiente eficiente y sostenible, incrementando la calidad de vida de los residentes y pues de alguna forma favorecer la llegada de los visitantes. En el tema de la sostenibilidad, pues es un aspecto que nos obliga, si antes no lo veíamos quizás algunos destinos no lo veían como muy necesario, es una realidad que pues está llamando la atención esas situaciones de la contingencia que vivimos, de que si no somos cuidadosos, pues seguirán sucediendo situaciones similares, ¿no? Entonces por eso es necesario crear estos esfuerzos precisamente para subsanar o mitigar los problemas ambientales derivados de la ofrencia de turistas. Entonces con las tecnologías nos pueden ayudar para tener una gestión inteligente de estos arribos, de este aforo e incluso para la cogestión del tráfico, la gestión de residuos y la capacidad de estas cargas en las playas que contribuyan a tener una gestión inteligente y ordenada y eficiente de estos lugares que son importantes para los destinos turísticos. En el tema de la accesibilidad física y digital, pues podemos tener algunas situaciones que ocurren precisamente dentro de los destinos turísticos inteligentes. Estas técnicas de talasoperapia que ocurren precisamente ofrecen en estos destinos de playa. El personal de atención especializado para que atiendan situaciones especiales. Y también lo que está focalizado en la cuestión digitalización y manejo de información o geovocalización que de alguna manera sirve para cualquier individuo, ¿no? Que puedas conocer la diversidad de servicios, elementos, desplazamientos, cómo poder aprovechar precisamente el tiempo para optimizar y que puedas tener precisamente un desplazamiento pues más ordenado. Y la seguridad, pues es una realidad que ahora lo estamos viviendo, la seguridad para las personas que desean trasladarse, pues siempre quieren estar recibiendo ese tipo de información que les son de interés para que puedan ellos estar anticipándose estos riesgos potenciales que se pueden dar en diversos lugares y al estar en comunicación y tener diversas tecnologías conectadas con muchas situaciones que, servicios que están en los servicios que están en el destino, pues puede mejorarse este ambiente, esta seguridad y que pueda ser recomendable el día de mañana para que otras personas, pues, puedan tener también esta experiencia. Y esto, pues, nos ha conducido a la situación que vimos de la situación de la contingencia sanitaria. Este es un caso de lo que se lleva a cabo en México, la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde precisamente, pues, se evita que, se trata de evitar de que existen estos aforos, pues, muy extensos, conglomeraciones, son medidas realmente básicas hasta que, pues, tengamos esta situación de la vacuna. De alguna manera tendríamos un remedio, este, que nos podría asegurar, quizás temporalmente, pero, por lo tanto, tenemos que estar siempre acatando estas medidas o recomendaciones sobre cómo de aminorar estos efectos de los contagios y que puedan al mismo tiempo activar esta economía turística y que sea de una forma controlada y ordenada, ¿no? Y, bueno, ¿qué cosas o tecnologías son las que se han estado implementando o utilizando para tener esta gestión inteligente de playas? Hay tres componentes básicos que son los que se han estado desarrollando o empleando. El primero que tiene que ver con ese distanciamiento social. ¿Qué se utilizan? Se utilizan las cámaras web, precisamente, colocados en puntos estratégicos de las zonas de playa o entradas a las playas para poder revisar esta situación de que exista este distanciamiento social y, pues, llamar la atención. Drones con cámaras, pues, precisamente, que están revisando que los espacios que han sido asignados para los visitantes y que han reservado con anticipación, pues, pueden estar siendo respetados si no existan esas, este, estarse pegando demasiado, ¿no?, para respetar la cuestión de la recomendación del distanciamiento social. Los biosensores son mapas de calor que, precisamente, son apoyos para poder revisar de qué forma se ven juntos estos, este, personas en las zonas de playa. Y esto nos lleva, precisamente, a lo que son el internet de las cosas. Si se tiene esta posibilidad, esas posibilidades en las ciudades inteligentes y destinos inteligentes, pues, te da la oportunidad de tener conectado y monitoreado desde un, este, precisamente, un servidor, un elemento ahí de gobierno que pueda estar detectando cómo se está dando esta situación del distanciamiento social y, pues, llamar la atención o crear estrategias para que esto se vaya minorando, ¿no? Bueno, el de información también son importantes para que las personas conozcan qué medidas son las que tienen que hacer, pues, para hacer este distanciamiento social. En la cuestión de acceso, pues, hay tecnología que es videometría para poder controlar el aforo de playa, que es, más que nada, estar contando cuántas personas están en los diferentes accesos. Aplicaciones para contar las personas, esta información. Puedes tener, digamos, un momento, porcentaje que tú puedas considerar razonable para que pueda controlarse este distanciamiento social y este acceso ordenado, ¿no? La aplicación para, para precisamente estar viendo esta situación de los accesos, sensores que cuentan personas para poder saber esta información y esta monetización a través de redes sociales, ¿no? Que te da el acceso a información de los diferentes accesos, conoces cómo está de acuerdo a cada zona de playa, pues, el porcentaje que está en cada lugar, ¿no? En la comunicación en tiempo real, pues, tenemos aquí las aplicaciones de destino para observar el aforo en playa, esa información, las tecnologías de información y comunicación, pues, nos dan estas oportunidades. En la cuestión del MUPE, que es, más que nada, información publicitaria, que se coloque en puntos estratégicos del destino turístico, paneles visuales, pues, para estar dando esta información en tiempo real de lo que está ocurriendo y el visitante, pues, puede decidir si realmente tiene caso estarse acercando a zona de playa, si ve este aforo, pues, muy, muy denso, ¿no? La web para conectarse y, pues, informarse del destino inteligente y darse esta información y también, pues, si no se tiene estas tecnologías, este, de arriba, pues, pueden considerarse centrales de llamadas para estarse informando, ¿no? Entonces, hay muchas tecnologías y, pues, debemos de ver cuáles son las posibles de obtenerse y que puedan adaptarse a nuestra situación que podemos llevar a cabo con nuestro recurso, ¿no? Y, bueno, ¿dónde se encuentra el municipio de Playas de Rosarito, Baja California? Aquí, si lo observamos, bueno, este es el país aquí, México. Estamos acá en la parte de las esquinas, arriba, en la esquinita, y, prácticamente, el municipio de Playas de Rosarito, pues, está, este, junto con lo que es el municipio de Tijuana. Entonces, hay una cercanía, prácticamente existe, son media hora, 40 minutos, entre el municipio de Playas de Rosarito, con lo que es la frontera con Estados Unidos. Entonces, aquí es la importancia de esta visita constante. Y, bueno, nuestros visitantes, pues, obviamente, tienen ahí muchas tecnologías dentro de lo que es la zona de sus países y, por lo tanto, van a ocupar saber y con mayor seguridad, pues, estarse desplazando, teniendo estas posibilidades, ¿no? Pues, esto daría, precisamente, este movimiento más ordinado y gestión de estas playas, ¿no? Para que puedan tenerse esta reactivación económica y turística. En el caso que aquí traigo unos ejemplos, justamente, actualmente, pues, llevamos aplicadas 350 encuestas a visitantes de esta playa, que es en el municipio de Rosarito, Baja California, y las dimensiones que hemos aplicado en estos cuestionarios a visitantes regionales de esta localidad, son, precisamente, qué tantas están de acuerdo para, precisamente, adoptar estas medidas de detallamiento social, control de acceso, psicomunicación con visitantes, experiencia en la zona de playa, ¿no? Entonces, estas son dimensiones que estuvimos abordando en este tema del tema de las actividades tecnológicas, de la gestión inteligente en playas, ¿no? Y, bueno, los resultados que podemos destacar, yo me fui, precisamente, a ver qué elementos son los que consideraban ellos menos necesarios. Todos están por encima de la media, quiere decir que están considerando que son buenos, son recomendables para poder recomendarse y adoptarse en las playas. Pero, bueno, enfoco en tres elementos que son los que ellos consideran que son los menos que les podrían, digamos, gustar o adaptarse. El primero, pues, es la cuestión de los drones en la zona de playa, para eficar el respeto de la distribución de los espacios entre los visitantes, seguido de las cámaras web en puntos estratégicos. Y los videosensores para controlar el afuado en la playa. Entonces, esto es muy importante mencionarlo porque no solamente es la cuestión de la implementación de la tecnología. Puede ser la tecnología, puede ser los drones, puede ser las cámaras web, puede ser los videosensores, pero también existe una conciencia social. Y, al menos, en este resultado, sí están de acuerdo, pero en lo que menos, digamos, están ellos de acuerdo es precisamente que les estén controlando este distanciamiento social. Entonces, también, acompañado de estas tecnologías, pues, tiene que haber una campaña de concientización social para que las personas realmente, pues, adopten la tecnología y que esta, pues, va a apoyar para poder hacer este distanciamiento social. Pero también se necesita este apoyo de las personas para que suceda en esta realidad, en lo que estamos viviendo. En la cuestión del control de accesos en las zonas de playa, vemos algo similar a la respuesta anterior. Bueno, ¿qué medidas tecnológicas son las que esperaría que se adoptaran o que estuviesen disponibles para encontrar el acceso a las playas? La SAP para conocer el aforo, los diferentes destinos de acceso de playas, los sensores en los diferentes accesos. Entonces, estos dos, igual, los puse para señalar, porque son los que menos estarían como que de acuerdo. Y, otra vez, vemos que, de alguna forma, sí quieren la tecnología y vemos que acá, pues, quieren tener información para saber, quieren saber cómo está la cuestión ahí de la playa, pero, de alguna manera, la cuestión de conciencia social, pues, nos lleva a decir que, pues, no les gusta que estén controlando estos accesos. Sí están de acuerdo, pero de lo que menos están de acuerdo, pues, aquí los están indicando. Entonces, aquí nos lleva a esto que acabamos de mencionar, que, además del apoyo tecnológico, pues, existe este conciencia social que se ocupa de esta campaña para poder sensibilizar a la población y que esté consciente de que esto es para el beneficio. Y, bueno, la comunicación con visitantes, esto sí es, simplemente, medios de comunicación e información para poder estar intercambiando esos datos. Por lo tanto, la mensajería instantánea, la central telefónica, la página web, carteres instalados, las aplicaciones del destino, pues, son elementos que pueden ser bien adaptados por los visitantes o turistas de estas playas, ¿no? Y, bueno, para tener ahora sí un índice de estos que acabamos de revisar nuevamente, tenemos los tres que acabamos de evaluar, la comunicación con visitantes, el control de acceso, y en todos están por encima de la medida, son aceptables, pero, de alguna manera, pues, la conciencia social nos lleva a que no están muy, no están tan, digamos, como satisfechos o que se lleva a cabo la cuestión de las medidas de estanzamiento, y entonces, otra vez, la tecnología está disponible, la tecnología te puede ayudar, pero tú tienes que, precisamente, poner esta, también, tu oportunidad para que esto lo consideres que es parte de lo que es necesario implementar para poder que este flujo turístico y actividad económica suceda. Y aquí tenemos la satisfacción, entonces, aquí andan un promedio de tres, por ahí cuatro, están satisfechos, y creo que estas medidas pues pueden ayudar a que esta situación pueda crecer, dada que, pues, de alguna forma pueden tener este lugar de esparcimiento y disfrutar este momento en las zonas de playas de Rosarito, Baja California. Y bueno, como conclusión, en la cuestión de la gestión inteligente de playas, pues, se requiere, esto lo vamos, igual lo llevaremos ya en su momento para la cuestión de la publicación del trabajo, daremos estas recomendaciones, pues, la participación del gobierno como política pública y aquí va la conciencia social de adopción de las tecnologías que te permiten el recurso a hacer, la cooperación de las empresas, restaurantes, hoteles, turoperadoras, todas las empresas que estén alrededor para que colaboren y esto, pues, se vuelva precisamente en beneficio de todo, ¿no? Lo vean como es algo en beneficio de la sociedad, los turistas y toda la cuestión regional y económica, ¿no? Los residentes locales, pues, que trabajen y colaboren en esta conciencia social que apoya las tecnologías para que sea un beneficio y no se vea como una limitación o restricción la concentración de los visitantes y estas oportunidades precisamente que te dará como destino turístico estar preparado y tener esta residencia para mantenerte al menos durante lo que está sucediendo en esta contingencia sanitaria y futuros, este, problemas sociales que se llegasen a tener o otro tipo de contingencia, que se llegasen a ocurrir en algún destino turístico. Y bueno, pues, por mi parte sería todo en esta participación y pues esperamos al final si tienen alguna pregunta pues estaremos atentos a darles esta respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a Don Isaac que pues nos conversaba directamente desde Baja California y este, bueno, nos vamos de la frontera entre Estados Unidos y México prácticamente hasta pues aquí a Costa Rica a nuestra UNED donde tenemos también a Don Fabio Fabio Sabanabria Araya que va a continuar con más de estas, de este conversatorio del día de hoy. Adelante Don Fabio. Muchísimas gracias Don Sebastián. Muchísimo gusto a todos los oyentes, a todas las personas que están conectadas en este momento tanto de la Universidad Estatal a Distancia como de nuestra Universidad Hermana de Baja California. Y muchísimas gracias también por la presentación de Don Isaac. Muy bueno todos los elementos que nos compartió y nos ubica también en la realidad y en el contexto que están viviendo ellos en este momento en torno al COVID-19 y sobre el tema del turismo. Sin más preámbulo pues voy a iniciar mi presentación, voy a compartir la pantalla para que veamos qué acontece aquí en el neuromarketing y cómo se aplica esta gran área propiamente en lo que es este el contexto nuestro en Costa Rica. Muy bien. Neuromarketing en tiempos de pandemia. Es importante antes de iniciar esta charla pues que contextualicemos un poquito sobre los conceptos primordiales que versan sobre el área del neuromarketing. Primero Pau Malin nos enseña que el cerebro está dividido en tres partes. Una parte conocida como neocórtex que es la parte racional que es la parte que nos lleva a analizar y a tomar decisiones desde ese ámbito. La parte del cerebro límbico que es sensacional que es eminentemente emocional y que predomina mucho en nuestras decisiones de consumo así como esta parte del cerebro reptiliano que tiene que ver propiamente con la parte instintiva con el poder con la reproducción del ser humano entre otros elementos que también pues domina mucho porque es la parte inconsciente de nuestro cerebro como vamos a ver más adelante pues influye significativamente en nuestras decisiones de consumo. Ahora bien ante esta disyuntiva que estamos pasando con el COVID-19 vamos viendo que el ser humano está en un eminente estado de carencia carencia porque existen limitaciones ya no podemos salir a la calle muchas de las compras que realizamos de manera recurrente ya no las podemos hacer evidentemente pues por mantener medidas higiénicas y no propiciar el contagio de esta enfermedad que ha puesto al mundo de cabeza no obstante pues este estado de carencia nos lleva a mantener una incertidumbre una incertidumbre que nos lleva a preguntarnos qué va a pasar a futuro y esto evidentemente genera ansiedad la gente no sabe qué es lo que va a suceder más adelante cuándo va a terminar esto y evidentemente cuándo va a llegar esa ansiada normalidad a la que todos estábamos acostumbrados sin embargo pues vamos a tener que irnos replanteando y de esta forma pues empezar a adoptar ciertos hábitos diferentes que ya mucha gente los ha estado implementando con muy buen éxito porque hemos visto que de las situaciones negativas de la vida se aprende significativamente y por eso a la incertidumbre vamos pasando pues a este elemento de inseguridad que es que hace que el consumidor propiamente compre menos que exista una retracción al consumo cuando se mantiene en este estado de carencia y finalmente pues llega a ese estado del miedo que se produce en el sistema límbico de nuestro cerebro que es el que procesa las emociones y los miedos miedos que deben existir en todo ser humano dado que el miedo es un regulador es como un termostato en nosotros imagínense que si no tuviésemos miedos pues estamos en una línea del tren y viene el tren muy cerquita y no nos quitamos vamos a pasar una calle y definitivamente pues la vamos a pasar a un bueno viniendo los cabros que sean el miedo nos ayuda a enfrentar en algún momento esas situaciones que nos pueden ocurrir y eso se origina en la amígdala cerebral que manda una señal al hipotálamo el hipotálamo como tal es el que nos dice si enfrentamos o vivimos ante determinada situación eso es lo que está haciendo el consumidor propiamente está enfrentando algunos dado una una situación netamente fisiológica y otros ¿verdad? no enfrentan sino que están en otro en otro modo están prácticamente huyendo a determinadas situaciones y esto hace lo que llamamos la psiquis del consumidor un estado psicológico que hace una represión en nosotros como consumidores ahora bien es importante que conozcamos que el 85% de nuestras decisiones son de índole emocional prácticamente nuestras decisiones de consumo se procesan en ese cerebro límbico las emociones es lo que realmente nos llama la atención no obstante el 15% de nuestras decisiones son de tipo racional o sea pensamos una compra en un 15% pero las emociones son las que más nos impulsan a realizar ciertas demandas ciertas adquisiciones de tipo emocional ahora es muy importante ver esas etapas en el proceso de aprendizaje según Abraham Maslow que nos habla de esa competencia inconsciente la persona no sabe que sabe evidentemente cuando realizamos compras de manera recurrente o esas compras que son rutinarias que ya por default las vamos realizando caemos en este en este campo la competencia inconsciente sabemos lo que tenemos que comprar pero nuestro inconsciente ya nos ayuda a que ni lo pensemos ya lo hacemos en piloto automático mucha gente pues todavía realiza las compras de su canasta básica en ese modo van directamente al supermercado y compran los productos que realmente pues necesitan en ese momento ahora bien que es lo que pasa cuando tenemos incompetencia inconsciente la gente no sabe que no sabe esto es el peor de los males ¿verdad? en el sentido de que la gente no sabe cuáles son las competencias qué es lo que tiene que hacer cuáles son las acciones que tiene que llevar a cabo y por otra parte en el inconsciente tampoco lo tiene registrado o sea la parte cognitiva de su pensamiento no ha registrado esos elementos que lo lleven a acciones que los hace ya prácticamente como decimos en piloto automático pero tenemos otra que es la competencia consciente cuando la persona sabe lo que sabe en tiempos de COVID la gente se ha informado significativamente sobre qué productos comprar sobre qué otros productos no comprar y el inconsciente o la parte más bien del consciente que nos está diciendo siempre bueno mira toma en cuenta que este producto te puede causar algún daño este producto este no tiene las medidas higiénicas hace que la persona quizás con una compra que hubiese hecho en tiempos antes anteriores de una manera recurrente ya hoy se retracta para poder realizar ese consumo se cuida más es decir ¿verdad? bajo el concepto de la competencia consciente pasamos al último que es la incompetencia consciente ahora sabe que no sabe la gente que no está informada sobre los diferentes productos y sobre la situación que está aconteciendo porque siempre hay un grupo siempre hay un grupo pese a la información tan desmedida que hemos tenido sobre una situación que no ha quejado a un país sino al mundo entero hay siempre un grupo que o bien hace caso humiso a esas informaciones o bien simple y sencillamente pues están desconectados y eso hace pues que no tenga las competencias necesarias para realizar sus compras como tiene que ser y la conciencia pues de alguna manera pues les está dando alguna alerta lo que pasa es que estos son las personas que se contagian las personas que recurrentemente pues están haciendo situaciones pues o actos que no son los debidos vemos que en Costa Rica dado toda esta situación algunas campañas publicitarias de empresas que son pues altamente reconocidas en nuestro país como la cervecería Costa Rica y esta imperial ¿verdad? que es la águila la cerveza premium de nosotros este ponen su logo al revés como una forma de solidarizarse ante la situación que está viviendo y esta forma de solidaridad nos indica propiamente de que ellos están presentes y conecta tres elementos que son fundamentales en el neuromático que son la atención la emoción y la memoria que es importante porque aquí nos llama poderosamente la atención diciendo pero porque tienen el logo al revés y ellos lo hacen prácticamente no porque ya que les quedó mal toda la publicidad pegada en ese camión o en ese rótulo no de una manera solidaria para decir el mundo está de cabeza pero nosotros estamos aquí presentes de alguna manera para solidarizarnos con nuestro país y con el mundo entero de igual forma vemos que algunas otras empresas como la Coca-Cola este McDonald's y esta empresa de vehículos este marca Audi también hacen lo mismo Coca-Cola separa las letras principalmente para generar ese distanciamiento que debe haber entre las personas McDonald's separa sus arcos también para provocar ese efecto de que es mejor estar separados para evitar propiamente los contagios de una manera solidaria a nivel publicitario para que conecte en la parte cognitiva de nuestro pensamiento la gente sigue consumiendo los productos de estas empresas pero sabe que están identificados con la situación que estamos aconteciendo en este momento Audi separa sus arcos bajo lema mantengamos la distancia y esto para estar unidos que importante este mensaje dando a entender que es mejor estar distantes pero siempre estar unidos que no estar juntos y no sabemos si el día de mañana pues alguno ya no va a estar porque sabemos que esto es una enfermedad letal ahora bien existen algunos posicionamientos de marca en estudios que se han realizado que hacen que esas marcas tengan un valor significativo algunos elementos son estos las compras con experiencias los tres que les voy a citar en este momento son significativamente poderosos estas compras con experiencias hacen que los compradores busquen experiencias que sean estimulantes que sean extraordinarias y excitantes y que le ven finalmente ese proceso de compra estas tienen un crecimiento del 188% en el valor de la marca cuando se analizan una serie de criterios que hacen propiamente que ese valor se eleve y que realmente sea significante para el consumidor el más importante son las compras alternativas todavía más que las experiencias ante las experiencias eran número uno pero sabemos que las experiencias de ir a viajar de ir a las playas como acaba de darnos toda la información el doctor Isaac no ha sido una realidad sino hasta los últimos días que ya se están abriendo algunos parámetros ahí para que podamos visitar las playas y hacer sin embargo no al 100% eso ha hecho que esas experiencias estén un poco limitadas y cobra mucho más valor las compras que son alternativas consumidores informados ven más allá del precio buscan buscan el inscience profundo de ese producto realmente cuál es la esencia de lo que yo voy a comprar cuál es la esencia de aquello que es el valor implícito que me va a dar aquella compra buscan productos que sean novedosos y creativos y conseguir buenas ofertas el 215% pues propician ese crecimiento del valor de la marca compras dinámicas este es otro elemento fundamental en esto que los compradores buscan soluciones de compra que se adapten a sus rutinas y economicen tiempo y dinero vean que todos tienen su valor implícito muy bueno pero el que más está fortaleciendo en esto el valor de la marca son las compras de tipo alternativas ahora vamos hacia la hacia la transformación digital esto es una realidad que ha hecho que toda esta pandemia que viene de unos meses atrás prácticamente ya nos vamos a llevar casi el año ha generado un aumento un avance significativo en lo que ha sido la era digital un avance que va algunos expertos hablan de 3 a 5 años eso es lo que hemos avanzado dada esta pandemia de manera que podemos ver que a nivel de neuromarketing tenemos una serie de tendencias y de tecnologías que realmente facilitan la labor de los diferentes profesionales en diferentes áreas por ejemplo ya no es necesario tanto estar en una tienda probarse los zapatos y ver los productos que me podrían llamar poderosamente la atención tenemos la realidad virtual es un entorno de escenas de objetos de apariencia real la aceptación más común refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crean el usario la sensación de estar inmerso en él que importante esta parte de la tecnología también tenemos la domatización que ustedes han escuchado en noticias pues hace poco hablaron de las casas inteligentes de esas casas que se pueden operar perfectamente desde un desde un este reloj por ejemplo digitalizado este hay un aparatito le llaman Alexa y Alexa Alexa abre la puerta y se abre la puerta Alexa conecta el coffee maker evidentemente con algunos dispositivos que permiten esa conectividad y esos comandos de voz que generan propiamente que se pueda llevar a cabo esas acciones y hacer de un hogar una casa automática que importante esto en la vida principalmente para estas generaciones de milenians y de centenians que realmente están con un código biológico desde la perspectiva del neuromarketing que hacen que ellos pues ya estén conectados propiamente con lo que es la tecnología la realidad aumentada es otro elemento fundamental de toda esta tecnología a nivel de neuromarketing y que nos permite propiamente pues aumentar o visibilizar aún más algunos productos en nuestro mismo cuerpo o sea sobre este sobre muestra hace que usted pueda verse como como queda un vestido como le queda una blusa y puede aumentar eso ¿verdad? se lo puede poner se presenta la figura suya y se pone el vestido se pone zapatos cambia color eso es algo increíble también el mundo móvil el mundo móvil bueno ¿qué nos dice? ¿qué no hacemos más bien con nuestro celular? ya el celular ha pasado a segundo plano como un elemento para comunicarnos ya prácticamente ahí vemos todos los correos electrónicos hacemos transacciones bancarias hacemos pagos realizamos compras sabemos que existen plataformas especiales para realizar compras como Wish y otras más experiencias realizamos experiencias de viajes que nos permiten o nos dan información y todo lo podemos hacer desde nuestro dispositivo móvil juegos salud hay aplicaciones como Mediasmar en Costa Rica que nos permite también pues poder tener a un bajo costo el servicio médico prácticamente a nuestra mano pero ¿cuál es el futuro de las investigaciones con tecnologías biométricas en Latinoamérica? qué importante este tema bueno aquí tenemos varias varias este tecnologías que son las que realmente se utilizan y que nos ayudan propiamente a generar ese priming del consumidor que es propiamente ese inconsciente y genera en una exposición un estímulo que influye en nuestra percepción ¿verdad? posterior este priming se basa en la activación asociativa y finalmente pues todos estos elementos herramientas del neuromarketing nos ayudan a potenciar este esos elementos del inconsciente por ejemplo el electrocardiograma es una herramienta muy utilizada puesto que podemos obtener información en tiempo real sobre el estado emocional de los participantes en relación con la exposición a un estímulo publicitario vean lo que hace esta gran herramienta esta herramienta nos ayuda significativamente poder simplificar muchas de las labores que antes hacíamos con procesos de investigación de mercados que eran más engorrosos y ahora los podemos simplificar y qué decir por ejemplo de la resonancia magnética es una técnica que permite obtener imágenes de la actividad del cerebro mientras realiza determinadas tareas y de la respuesta galvánica que nos permite medir la sudoración de las personas con un aparatito que se pone en el dedo y pues nos permite esa aseguración pues determinar si tiene alguna emoción con respecto a alguna exposición el eye tracking que es una herramienta también que mide movimientos oculares y pupilares con los cuales podemos definir una serie de elementos como la atención visual las estrategias visuales de búsqueda los patrones de interés y confusión el face reading que es uno de los elementos más importantes hoy en día que nos permite medir las expresiones faciales y eso nos ayuda pues a determinar elementos como la felicidad la tristeza el enojo la sorpresa el miedo el desagrado ante determinados productos o servicios a los que se expone el consumidor todas estas herramientas pues antes era muy difícil porque salía muy caro pues poder accesar a las mismas pero hoy tenemos también a través de plataformas como el relay la posibilidad de poder a utilizar estas herramientas biométricas a través de la internet a través de medios digitales y eso pues es una gran ventaja ahora bien pues estamos ante un mundo digital y esto nos lleva a repensar un poco rehumanizar el mundo y esta rehumanización del mundo es porque la tecnología tenemos que verla como un complemento a la labor del ser humano no podemos verla como el sustituto algunos hablan de la inteligencia artificial que va a venir a sustituir al ser humano y eso no es así lo que sí va a sustituir al ser humano para que lo tengan muy en cuenta es aquellos profesionales que no hacen uso de estas tecnologías frente a aquellos pues que están con los métodos tradicionales y que no logran eficientizar sus procesos sus servicios etcétera los estados emocionales guían nuestras acciones y esto es importante tomarlo muy en cuenta y por eso es que ante todo tenemos que recalcar mucho en elementos de las habilidades blandas como por ejemplo la empatía ese pensamiento crítico que debe tener el individuo esa comunicación asertiva una mayor creatividad y todo esto pues engloba en lo que llamamos el trabajo colaborativo que deben de tener las empresas y que buscamos propiamente con esto pues marcas que sean más humanas que se refleje todo ese carisma y esas habilidades que va generando el ser humano habilidades interpersonales y habilidades intrapersonales automativación autoconocimiento autocontrol elementos fundamentales que debe tener todo ser humano para poder dirigirse en esta vida y eso se ve traducido en estas marcas que son más cercanas más familiares más flexibles más solidarias más ambientalistas con protección y con un sentido de marketing social finalmente para terminar estamos en un hacinamiento dado la situación del COVID-19 pero realmente es importante tomar todas estas situaciones y este mensaje pues resume todo esto la experiencia no es lo que le sucede al hombre es lo que el hombre hace con lo que le sucede que es importante este mensaje muchísimas gracias y eso es lo que quería compartir con todos ustedes cualquier pregunta estoy para servirles bueno esta es la segunda conversación sobre este tema tan importante del neuro de la neurociencia de la tecnología aplicada y bueno teníamos la conversación con don Fabio Sanabria Araya y don Isaac Cruz Estrada en este momento bueno la cátedra de turismo sostenible hace la siguiente consulta a través de Onda Uned y le invitamos si usted está en sintonía y quiere hacerle alguna otra consulta a los panelistas pues puede hacerlo a través del chat de Facebook que tenemos habilitado pero bueno tenemos una consulta de la cuenta cátedra turismo sostenible UNED cuál es el principal reto que enfrenta el neuromarketing en estos contextos así que le damos el paso primero a don Isaac allá en Baja California y luego a don Fabio adelante don Isaac Sí el reto precisamente en esto de las tecnologías y en lo que platicaba también Fabio pues precisamente no solamente tener las tecnologías porque tenemos que ir precisamente a un trabajo de poder convencer en este caso a los ciudadanos o a los a las personas precisamente de estas necesidades de aprovechamiento de las de las tecnologías para que su conciencia su forma de pensar pues pueda realmente darse cuenta de la realidad que estamos viviendo entonces yo ponía el caso de las playas inteligentes en todas las tecnologías si están ellos de acuerdo en implementarse pero la pero de alguna forma su conciencia les dice que lo de lo que sí les gusta pero lo que menos les gustaría sería la cuestión del distanciamiento social que los estén vigilando controlando entonces ese es el reto del neuromarketing precisamente para que de alguna forma la los las personas empiecen precisamente a tener este cambio de que esto nos va a seguir ocurriendo de aquí en adelante no sabemos qué va a suceder el siguiente año obviamente que no lo deseamos pero es la realidad a la que nos estamos enfrentando por tantas cosas que hemos estado haciendo tan mal entonces yo esa sería mi opinión precisamente del reto del marketing para poder llevar a esta conciencia social y que los ciudadanos pues precisamente vayan vayan cambiando y los mirando en qué sentido van adelante don Fabio muy bien don Isante bueno desde la perspectiva del neuromarketing pues tiene varios retos son sumamente importantes como el hecho de conquistar esa parte inconsciente del ser humano sabemos que a través del neuromarketing ya no es el producto ya no son los elementos racionales del producto precio plaza y promoción que antes pues con mucho este augurio pues anunciamos en lo que era el paradigma neoclásico del marketing pero hoy en día pues en este paradigma que nos habla sobre los elementos del neuromarketing sabemos muy bien que el ser humano va evolucionando que el ser humano ya se está reinventando que el ser humano en este momento tiene un código biológico que obedece propiamente a emociones que obedece propiamente a lo que le genera plena satisfacción que la individualización del ser humano se está dando la despersonalización también se está dando y principalmente cuando no advertimos que estas situaciones que estamos viviendo pues hacen que las personas no se distancien solamente por el hecho del COVID sino también que se tienden a deshumanizar e importante para el neuromarketing es tratar de buscar elementos fundamentales para cobrar esa conciencia hacer personas más conscientes y que las compras que realizan sean más medidas más analizadas que en realidad pues la persona poderle generar en esa parte cognitiva de su pensamiento elementos suficientes para que lo hagan como piloto automático pero de manera efectiva pues a favor de las empresas pues que están vendiendo sus productos y servicios al mercado Don Fabio algo que me llama mucho la atención y bueno ya lo ya lo ya lo hemos sabido siempre quienes quienes alguna vez en nuestra vida hemos estudiado la publicidad y es esa esa emocionalidad a la hora de tomar decisiones como vamos a ver yo siento que y usted me corrige desde ese conocimiento suyo en ese tema eso eso también no nos está jugando como un un truco como seres humanos porque si estamos tomando decisiones en función de las emociones principalmente en el caso de las compras pero en toda nuestra vida no es eso justamente lo mismo que hace que nos traguemos primero cualquier fake news simplemente porque se escucha más emocionalmente más poderosa que algo racional de ponerse a pensar y lo hemos visto en el en el claro como estos discursos populistas han sido súper exitosos cuando los discursos racionales no y ya vemos las consecuencias ¿verdad? claro claro te entiendo Sebastián ahí vamos a combinar un poquito esto con la esencia del neuromarketing en esencia pues el neuromarketing se debe a la PNL a la programación neurolingüística en realidad pues lo que nosotros tenemos en nuestro cerebro lo que almacenamos en esa parte inconsciente viene de nuestras creencias y esas creencias arraigadas pues son los que configuran esos pensamientos que día a día pues nosotros procesamos y nos llevan a acciones que se ven encaminadas pues a los productos y servicios que adquirimos día con día si tu mentalidad es a que vas a tener que comprar pues productos te gusta la Coca-Cola te gustan este productos de otra naturaleza que a veces no son muy bien recomendados por algunas situaciones adversas a nuestra salud y eso es lo que tenés vos metido en tu mente evidentemente la parte del inconsciente va a jugarte una mala pasada y tomar malas decisiones cuando vas a adquirir algunos productos de campo de alimentación eso entonces nos lleva a pensar en que como seres humanos tenemos que ver qué le metemos a nuestro cerebro eso es como una bodega si usted le mete a la bodega montones de basura porque hay bodegas que la gente dice mira esta es mi bodeguita y la revisa así lo que tiene es un botadero de basura en la casa en realidad pues no hay nada que sirva o muy poquitas cosas y así es nuestro cerebro nuestra parte cognitiva cuando le registramos una serie de información a través de nuestras creencias que muchas pueden ser limitantes y definitivamente esto nos lleva a tomar decisiones de consumo y no solamente en ese ámbito sino en todos los ámbitos de nuestra vida que no son las mejores ¿verdad? básicamente Sebastián Don Isaac usted hablaba mucho el tema de este reto de las playas y los lugares turísticos de seguir siendo tan atractivos como lo eran antes con todos los controles nuevos que vamos a tener ¿verdad? como que ¿será que va a llegar un momento en que nuestro cerebro se va a acostumbrar a esos controles y ya los va a ver normales o siempre estaremos batallando con esa restricción de libertad que sentimos a la hora de ir a los destinos y cómo podemos trabajar eso desde la ciencia ¿verdad? Sí pues precisamente es el proceso evolutivo en el que no estamos acostumbrados actualmente y lo vemos ¿no? en el caso yo precisamente también estudio la parte de la generación de los millennials que se puede considerar que pues ellos inconscientemente debido a la mala digamos recomendación que se ha hecho o consejo que se dice de que ellos no son tan vulnerables ¿no? Entonces ¿qué han hecho? pues son los que vemos de alguna forma que son los que han estado comenzando a viajar o hemos visto algunas situaciones que pudiésemos llamar irresponsables ¿no? porque se sienten que están fuertes ¿no? Entonces pues las nuevas generaciones pues van a precisamente irse adaptando con esta realidad pues va a ir evolucionando cambiando porque pues es lo que nos va a permitir precisamente estar regresando a las cuestiones de la nueva normalidad ya no va a ser la normalidad que estamos con una nueva normalidad donde estos controles situaciones se quedarán precisamente ya inscritas algunas de ellas se van a quedar precisamente para ofrecer mejores servicios controles sanitarios porque el desplazamiento masivo también de alguna forma estaba perjudicando algunos buenos destinos turísticos disto que ocasionaba contaminación ocasionaba inseguridad o sea problemas sociales tanto para los habitantes y problemas para los que visitaban entonces estos controles tecnológicos empujados por la cuestión de la contingencia sanitaria pues se van a estar quedando precisamente para que exista mayor seguridad para las personas que visitan y también para los mismos ciudadanos entonces será una realidad a la que tenemos que adaptarlos porque de aquí en adelante este es el primer indicio o alarma que si no cambiamos o si no estamos llevando a cabo acciones de cuidado pues seguiremos teniendo situaciones muy similares a esta podría ser que esto tal vez favorezca también como a destinos emergentes la gente va entonces preferir ir a destinos tal vez con menos presión de gente con tal de no haberse amenazado por las masas digámoslo así y tal vez esto democratice un poco la visitación turística no sé si de hecho es la realidad por ejemplo acá nosotros en Baja California pues tenemos algunas zonas que son rurales que son las que han estado precisamente empezando a recibir más visitantes porque la información que ahorita comentabas que está divulgando eso por internet te está diciendo que debe ir a lugares espacios libres entonces son los espacios que se están buscando acá tenemos una zona vitivinícola que de alguna forma te permite disfrutar ese ambiente la cuestión vinícola los vinos la comida en un ambiente más tranquilo en el que te puedas sentir seguro es lo que se está como empujando pero si también la cuestión de esas zonas quizás no como una ciudad pero si tienen que ir adaptando ciertos elementos tecnológicos precisamente para que el visitante o el turista pueda revisar esta información y pueda ver qué atractivos son los que puede estar recibiendo en ese lugar a veces los hoteles que son hoteles pues podemos decir pequeñitos hoteles boutique que se les domina que están en esos lugares pues pudiesen no tener la tecnología y la infraestructura pero si es necesario que comiencen ellos a adaptarla precisamente para mayor seguridad del visitante que pueda él hacer su reservación desde el lugar que se va a desplazar y no se tope con la sorpresa de que ya no hay capacidad ya no hay cupo ya no hay lugares son cosas que que vienen ahora con la cuestión de la contingencia pero empuja precisamente para que exista este desplazamiento ordenado beneficio tanto de las personas que habitan en este lugar para que tengan actividad turística ordenada y para seguridad de los visitantes ¿no? Don Fabio lo vi como con ganas de aportar más a este a este tema también adelante no estamos analizando el punto excelente si no todo esto de las playas y todo pues es un incentivo para la gente usted sabe que esos son los elementos que generan experiencias en el consumidor y todas esas experiencias pues se canalizan muy bien a través de los viajes a través de todos los momentos que pasamos bastante que generan recuerdos lo que llamamos en neuromarketing improntas en el cerebro esas improntas que son como sellos que quedan ahí impregnados en nuestra parte cognitiva y pues traen a colación pues diferentes situaciones pues que después las complementa el ser humano mira que bonito ir aquí este recuerdo que nos atendieron muy bien y todos estos elementos pues son los que hacen que generen un mayor valor a todas las ofertas que hacen las diferentes empresas pues en este momento pues los empresarios tienen que reinventarse definitivamente y recobrar primero que nada la confianza en el consumidor que es la parte fundamental volver otra vez a recobrar esa confianza y que esa incertidumbre pues vaya a ir mermando poco a poco y esto pues es de tiempo y por lo tanto pues en este momento hacer uso de tecnologías y todo lo que incluso Don Isan pues nos ha mencionado que ellos están implementando pues siguiendo a seguir haciéndolas e incluso utilizar de estas tecnologías que yo también mencioné que pueden darle un mayor valor a la oferta de productos y servicios bueno ya casi regresamos con ustedes para una conclusión final pero antes de terminar este conversatorio queremos reconocer también el trabajo de Susan Solís Rosales y por ahí tenemos también a doña Iliana Garita González que es la coordinadora de la cátedra del programa de turismo sostenible y este Susan Solís de la cátedra de turismo sostenible también y este a don Luis Barbosa de la escuela de ciencias de la administración que nos colaboraron para poder realizar este conversatorio por ahí me confirma si está también doña Cecilia Barrantes que es la directora de este internacionalización de la UNED porque pues por supuesto que esta es una colaboración internacional con la Universidad de Baja California ahí tenemos entonces doña Cecilia Barrantes Ramírez para que pues haga un cierre a esta a esta participación porque ya hemos tenido varios conversatorios con la Universidad de Baja California ya vinculando casi con la frontera norte de México con Estados Unidos así que pues de verdad un trabajo muy importante que se hace desde la dirección de internacionalización así que adelante doña Cecilia Barrantes Ramírez muchísimas gracias Sebastián si este en realidad quiero en representación de la dirección de internacionalización y cooperación darle nuestro profundo agradecimiento al doctor Isaac Cruz de la Universidad Autónoma de Baja California y también por supuesto al máster Fabio Hernández de la Escuela de Ciencias de la Administración por estas excelentes presentaciones del día de hoy nos comentaba el doctor Isaac que él junto a la doctora Ana María Miranda se acercaron a nosotros hace algunos meses con la finalidad de realizar una estancia académica este año esta estancia en ese momento se pensaba que iba a ser obviamente presencial en la UNED sin embargo por la crisis sanitaria pues se nos obligó a realizar grandes cambios en nuestras actividades institucionales y aunque no desechamos la idea de que la estancia presencial se lleve a cabo en algún momento cuando todo esto pase pues resulta muy satisfactorio ver como las tecnologías de información y comunicación nos han permitido continuar con nuestras actividades este es ya el segundo webinar en compañía de la Universidad Autónoma de Baja California en temáticas que son súper pertinentes para nuestra realidad actual como es el tema del destino turístico inteligente en un sector que ha sido tan golpeado por la pandemia y que requiere de ideas muy innovadoras para su reactivación mismas que ya hemos visto han sido expuestas en este caso de éxito que nos comparte el doctor Cruz pero este tema también se complementa de una forma excelente con los conceptos de neuromarketing que nos ha compartido don Fabio y que nos ilustra sobre el comportamiento del consumidor producido por elementos que influyen de manera emocional la información es muy relevante me parece para el sector productivo pero también para la academia y para la población en general como decía Sebastián hace ya algunos años que la UNED y la Universidad Autónoma de Baja California firmamos un convenio marco y hemos mantenido procesos de intercambio y de cooperación entre ambas instituciones pero este webinar el día de hoy nos confirma la importancia de seguir compartiendo experiencias y buenas prácticas entre estas instituciones de educación superior hoy así finalizamos una primera etapa de esta nueva fase de cooperación conjunta que sé que tendrá muchísimos otros componentes y que ya han sido planificados entre ambas universidades y con la participación de ambas escuelas por eso quiero agradecer a los compañeros de la Escuela de Ciencias de la Administración en especial a don Fernando Barbosa y a las compañeras de la carrera de gestión turística sostenible a Liliana Garita a Susan Solís porque asumieron este compromiso de cooperación y por todo el esfuerzo que han realizado para que este webinar el anterior y por supuesto las otras acciones que vengan posterior sean un éxito también quiero agradecer a Sebastián y a Onda Unel por esta excelente plataforma que hace que las actividades planeadas sean una realidad entonces así estamos cerrando con este ciclo de webinars el tema del neuromarketing del turismo y continuaremos por supuesto con un exitoso intercambio de experiencias compartiendo buenas prácticas desarrolladas desde nuestros contextos que estoy segura que serán de importancia para todos los sectores muchísimas gracias de verdad y muy buenos días a todos muchas gracias doña Cecilia y bueno les vamos a mostrar las caras de las personas que ayudaron o que colaboraron detrás de cámaras para realizar este conversatorio bueno ahí tenemos a doña Iliana Garita que es Garita González que es la directora de la coordinadora del programa de turismo sostenible y por ahí ya se está acomodando don Luis Barbosa para que lo pongamos al aire ya casi ahí bueno se le cayó se cayó el celular pero ya casi vamos a tener a don Luis Barbosa que va a estar saludando a todos ahí está don Luis adelante bueno don Luis ahí saludando de la escuela de ciencias de la administración ahí lo tenemos a don Luis y bueno ellos que nos colaboraron desde diferentes instancias de la UNED y entonces le doy un minutito de cierre a cada uno comenzamos por don Fabio y cerramos con don Isaac adelante don Fabio una conclusión de este conversatorio el día de hoy muy bien bueno ahí estamos a inicios de la era digital creo que esta pandemia ha hecho un avance significativo en esta área de tres a cinco años hemos avanzado y ya se quedó para quedarse entre nosotros e ir dejando de lado pues todos esos pensamientos negativos sobre las adversidades sobre las situaciones negativas que nos enfrenta y aprovechar todo instante que tengamos en nuestra vida realmente pues para los pequeños empresarios que tienen sus negocios aprovechar toda esta tecnología biométrica que ahora está al alcance de manera digital donde se pueden a través de RealAid pues perfectamente este hacer este los este los este como se llaman los ensayos adecuados para poder este medir o testear ciertos este elementos ahí que se dan a nivel cerebral y poder pues determinar si sus marcas realmente están cumpliendo con el cometido que se quiere todo esto es una realidad ahora con la era digital que estamos afrontando en este momento muchísimas gracias sí bueno en nuestro caso yo creo que es una realidad la cuestión de la innovación y la innovación implica una computadora una red social la innovación implica precisamente mejorar estos procesos procedimientos herramientas que estás utilizando y yo creo que esta es una realmente posibilidad para la actividad turística para las empresas locales las empresas que tienen alcance regional pues para de una forma poder estar compitiendo con las grandes transnacionales o empresas muy grandes porque pues es la realidad no actualmente pues vamos a estar quizás adaptándolos consumiendo tienen contacto con más con productos que son regionales y yo creo que esto es una oportunidad para ellos para empezar a innovar estos procesos que tienen y que de alguna forma rescatar de lo malo de la contingencia rescatar lo bueno que los ha obligado precisamente a evolucionar para mejorar para mejorar sus servicios y que esto sea un detonante y que quede siempre inscrito en la empresa regional o en las personas para ser consciencia de la importancia que nos ha dado esta situación de la contingencia ¿no? Valorar las situaciones que venimos nuestros lugares nuestros signos turísticos y que podamos precisamente tener esta situación para que estemos conscientes de que este trabajo no solamente es el impulso del gobierno o las empresas sino también existe una importante colaboración de la sociedad para que podamos precisamente innovar pero en todo su conjunto ¿no? Muchas gracias Bueno veamos esto como esa oportunidad de innovar como esa oportunidad de crear ese mundo nuevo que pues va a surgir de esta pandemia importante también presionar por una política pública que apoye a crear ese nuevo mundo también de la mejor manera ya lo criticaba una buena amiga en Francia que lo decía mientras el gobierno impone el cierre a todas las pequeñas librerías las grandes librerías no cierran entonces también necesitamos una política pública que facilite y justamente aquí lo dice don Ricardo Patiño Patiño Racha excelente punto aquí en Costa Rica el Ministerio de Turismo está ayudando a los hoteleros pequeños de alguna manera para implementar la tecnología en línea como reservas y demás lo hace como una pregunta y bueno esos son temas que tenemos que tomar en cuenta y como universidad pública también tenemos que ser parte de esa formación de apoyar a los pequeños a adaptarse a esta pandemia sabemos que mucho es de autogestión pero también el apoyo que podamos dar desde el sector público para que todos salgamos adelante bueno cerramos ah bueno no sé ya que dije esto si alguien quiere aportar algo pequeñito para hacer el cierre ya no estamos entonces bueno un abrazo entonces y este les invitamos a continuar en sintonía de Onda Uned este a partir de la próxima semana continuamos con más conversatorios estamos preparando uno sobre la pesca de arrastre que es uno de los grandes temas que está en discusión en este momento en el país y bueno seguimos trayendo las grandes conversaciones con visiones regionales con visiones internacionales acá en Onda Uned chao muchas gracias 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 en vivo por la red OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal OndaUned.com verdaderamente acortando distancias a la las a la la Gracias por ver el video.